La doctora Mary Beloff es la candidata argentina para integrar el Comité sobre los Derechos del Niño. Se trata de una experta reconocida internacionalmente en el ámbito de los derechos de la niñez que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la academia y en la judicatura. La doctora Beloff aportará al Comité de los Derechos del Niño su dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como su sólido conocimiento de los principales temas de la agenda global relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Contribuirá también con su robusta experiencia práctica dedicada por años a la implementación de las normas internacionales de protección de derechos de la infancia. Los derechos de las niñas y los niños ocupan un lugar central en el amplio sistema de protección internacional de derechos humanos, tanto en el orden universal como regional. La Convención sobre los Derechos del Niño constituye el núcleo de ese enorme sistema de protección de derechos de la infancia. Como tratado rector en la materia, la Convención ha logrado combinar de forma armoniosa las obligaciones positivas de los Estados hacia la niñez y la adolescencia, junto con sus derechos y libertades bajo la guía del interés superior del niño. A más de 30 años de su ratificación, los países han logrado avances significativos en varios órdenes para cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño, pero todavía es considerable la brecha que existe entre los derechos en el papel y en la realidad. Por ese motivo, como organismo encargado del monitoreo del tratado, el Comité sobre los Derechos del Niño debe estar a la altura de los desafíos que actualmente enfrenta la infancia a nivel mundial, tal como lo ha estado en sus ya más de tres décadas de historia. Ello se logra con expertas y expertos independientes, con máxima solvencia técnica y habilidades reconocidas para integrar miradas universales y regionales. Expertas y expertos que, con un enfoque interdisciplinario, sean capaces de generar un diálogo entre los Estados y los diferentes sistemas de protección para que los derechos reconocidos en la Convención dejen de ser una promesa y se conviertan en la realidad de las vidas de las niñas y los niños en todo el mundo.